Hola familia, en este vídeo os voy a enseñar a hacer un bizcocho de Nutella. Esta receta no es nueva, podéis encontrarla en el vídeo del Dread Cake. He vuelto a editar el vídeo para organizar el contenido sobre todo en mi blog y que de forma rápida podáis encontrar las diferentes versiones de bizcocho que tengo en el canal y como ya os he dicho en el blog. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Quiero hacer una puntualización y es con respecto a la harina. Voy a utilizar dos tipos de harina, una que ya lleva la levadura incorporada o el polvo de hornear y la otra que es una harina de trigo de todo uso. Me gusta añadir un poco de harina de todo uso porque de esta forma conseguimos que nuestro bizcocho quede más compacto. Si queréis que quede más esponjoso, no utilizadla. En el caso de que no dispongáis de harina con levadura, pues utilizaremos 265 gramos de harina de todo uso y le añadiremos medio sobre de los de levadura tipo royal, aproximadamente unos 7-8 gramos de polvo de hornear, de levadura química. Para la cantidad de ingredientes que os he mostrado vais a necesitar un molde de 15 centímetros de diámetro y 10 de altura o estos que voy a utilizar yo, que son de 5 centímetros de altura cada uno. Estos moldes los he preparado ya, les he puesto mantequilla y harina. Y además a este le he puesto papel de horno, papel vegetal, papel de manteca. Lo voy a poner en el fondo. Ya están preparados para introducir la masa. Ahora vamos a precalentar el horno a 150 grados centígrados. Vamos a empezar mezclando la nata o crema de leche de origen animal con el azúcar. Mezclamos los ingredientes. No hace falta montar, simplemente que se integre el azúcar con la nata. Añadiremos los 4 huevos. La cucharada de aroma de vainilla. Y batiremos. Dos cucharadas grandes de nutella. Y continuaremos batiendo. Por último vamos a añadir los dos tipos de harina poco a poco mientras continuamos batiendo. Repartimos la masa en los moldes. Hay que rellenar los moldes 3 cuartas partes de su capacidad. Esto es un truco que tenéis que aplicar a todo lo que horneéis. Si os falta masa podéis hacer un poco más, uséis el molde que uséis de tamaño, de forma, de altura. Siempre hay que rellenarlo 3 cuartas partes de su capacidad. Vamos a hornear hasta que al pincharlo con un cuchillo este salga limpio. Aquí tenemos los dos bizcochos. Se han horneado en aproximadamente 45 minutos en este tipo de molde, en un molde de 5 centímetros de altura por 15 de diámetro. Voy ahora a extraerlos y ponerlos en una rejilla para que enfríen totalmente. Espero que os haya gustado la receta, que me regaléis un me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.